muy buenas hoy les presento una pequeña solución para cuando sus programas en la computadora tardan en abrir esto para eso deben ir a inicio escribir ejecutar o desde el teclado presionar las teclas windows más r a continuación escribirán este comando %ontem con p al final % presionan aceptar y se las abrirá esta carpeta estos archivos que pueden ver son archivos que crean los programas para que se puedan ejecutar de manera correcta pero con el tiempo estos archivos causan que el mismo programa tarde mucho en abrir los eliminan y eso sería todo muchas gracias por ver el vídeo